Ceremonia Ceremonia Hola Wave Negar Deny Otoño Ruta En voz alta Presión Strain Bondad Goodness Perspectiva Prospect Tradición Cable Wire Noción Notion Mientras Whereas Contiene Contiene Aventuras Adventure Consejo Consejo Fuertemente Heavily Ambición Ambición Ambition Comerciante Merchant Libra Pound Pound Cruce Crossing Sacudir Shake Pino Pine Sucesión Succession Cobre Cobre Copper Oscuro Dim Brillo Solar Sunshine Invitado Guest Grosero Rude Estudiant Estudiant Student Fusil Rifle Continuamente Naranja Naranja Posibilidad 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 Possibility Possibility Temperature 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 Desprezio Contempt Entrevista Entrevista Bañera Bañera Bath Describir Describir Describe Romanos 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 Menor Minor Minor Cueva Compare Cueva Cueva Existente 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 Encillar Encillar Saddle Abandonado Deserted Impulso Impulse Almirante Admiral Horrendo Horrible Uniforme Uniform Asentar Settle Instinto Instinct Dieciocho Eighteen Catedral Cathedral Tabaco Tobacco Traducción Translation Covertizo Shed Sin peligro Safely Cosas Stuff Adecuado Suitable Pavor Dread Investigación Inquiry Despedida Farewell Farewell . 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 Gracias.